Bienvenidos a Mr. Quiz, el día de hoy tenemos un nuevo video. Conoce cómo se verían los personajes de Incredibles Bronchi en versión humanos. Además tenemos un increíble desafío en donde tendrás que adivinar la voz de los mejores personajes. ¿Aceptas el reto? ¡Comencemos! Empecemos con Oren. Oren en versión humano. Continuemos con Tóner. Tóner en versión humano. Ella es Pinky. Y ella es Pinky en versión humano. Continuemos con Simón. Simón en versión humano. Así se ve Fanbot. Y así se ve Fanbot en versión humano. Continuemos con Vineria. Vineria en versión humano. Nos vamos con Grey. Grey en versión humano. ¿Te gusta el video? Continuemos con Brut. Brut en versión humano. El es Garnold. Y él es Garnold en versión humano. Nos vamos con Rari. Rari en versión humano. Vamos con los últimos personajes. Skye. Skye en versión humano. El es Owax. Y él es Owax en versión humano. Vamos con el último. Mr. Fan. Mr. Fan en versión humano. Ahora te toca adivinar los mejores personajes por el sonido. ¿Puedes hacerlo? Muy bien. Se trata de Fanbot. Brut. Vamos con el siguiente. Ronda número dos. Brut. Muy bien. ¡Se trata de Brut! ¿Cuál es tu favorito? ¿Fanbot o Brut? Deja en los comentarios tu personaje favorito. ¡Continuemos! ¡Ronda número 3! ¡Esta es lo cierto! ¡Se trata de Garnold! ¡Ahora te toca salvar un personaje! ¿Con cuál te quedas? ¡Suscríbete! Deja tu favorito en la caja de comentarios. ¡Continuemos! con el personaje número 4, ¿podrás adivinar? ¿Ya lo adivinaste? ¡Muy bien! Es la voz de Simón. Continuemos con el personaje número 5. ¡Claro que sí! Es la voz de Vineria. ¿Cuál prefieres? ¿Simón o Vineria? Deja tu personaje favorito en los comentarios. Vamos con el siguiente personaje en ronda número 6. Si te está gustando este video, recuerda suscribirte a nuestro canal. ¡Excelente! Se trata de Deadpool. ¡Vamos! Encuentra los personajes ocultos. ¿Puedes hacerlo? ¡Muy bien! Aquí se encontraban los personajes. Continuamos con la siguiente ronda. Nos vamos con la ronda número 7. ¡Adivina la voz! ¡Muy bien! Es la voz de Mr. Sun. Nos vamos con la ronda número 8. ¡Excelente! Se trata de Oren. Tienes dos personajes para elegir. ¿Cuál es tu favorito? No olvides comentar tu personaje favorito. Vamos con la ronda número 9. ¡Correcto! Se trata de Grey. ¡Vamos! Entrecierra tus ojos y adivina la ilusión. ¿Puedes hacerlo? ¡Buen trabajo! Se trata de FanBot. Continuamos con la siguiente ronda. Continuamos con este desafío. Ronda número 10. ¿Reconoces este personaje? ¡Buen trabajo! Es la voz de Tanner. Continuamos con el personaje número 11. ¡Muy bien! Se trata de Pinky. ¿Prefieres a Toner o a Pinky? ¿Prefieres a Toner o a Pinky? ¿Prefieres a Toner o a Pinky? Deja en los comentarios qué personaje prefieres. Nos vamos con el personaje número 12. ¡Adivina la voz! ¡Muy bien! Es la voz de Kluger. Ahora te toca resolver el acertijo. Recuerda pausar el video si es necesario. ¡Muy bien! Aquí está la respuesta. Continuamos con la siguiente ronda. Continuamos con la ronda número 13. ¿Ya adivinaste este personaje? ¡Buen trabajo! Se trata de Jevin. ¡Buen trabajo! Se trata de Jevin. ¡Buen trabajo! Se trata de Jevin. Nos vamos con el personaje número 14. ¡Suscríbete! 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 Así es. Es la voz de Owux. Ahora te toca encontrar el emoji raro en esta imagen ¿Puedes hacerlo? ¡Muy bien! Aquí se encontraba el emoji Continuamos con la siguiente ronda Vamos con el penúltimo personaje Ronda número 15 ¡Claro que sí! ¡Se trata de Skye! Ahora te toca salvar el último personaje de este video Recuerda comentar tu personaje favorito Y llegamos al último personaje Ronda número 16 Recuerda suscribirte Este video fue hecho por Mr. Quiz ¡Muy bien! ¡Se trata de Rari! ¡Felicidades! ¡Has superado este desafío! Si te gustó este video no olvides dejar tu like Suscríbete a nuestro canal Y activa la campanita para no perderte de nada ¡Nos vemos en el próximo video! ¿Te gustaría ver más videos divertidos? Acá te dejamos algunos Muchas gracias por tu atención Muchas gracias por tu atención ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal!